Hola que tal paisanos y paisanas, te saluda un paisano en Gringolandia mejor conocido como el yardero macabrón paisano hoy les traigo un videazo de 24 quilates paisano, no te puedes perder este video ya que en este video quiero compartirte como es que se hace un temple, una plantilla para estimado en Excel es realmente muy sencillo paisano y eso te lo quiero compartir, porque es muy importante a la hora de presentar el estimado es muy importante como lo presentas paisanos, yo me acuerdo que antes yo solamente iba con una hojita ahí escribía todo y pues ya se lo daba y al final que no me daban el trabajo, porque la presentación de tu estimado eso habla mucho de ti, así que ya no hago eso, sino que ahorita nada más les pido al cliente cuando voy a hacer el estimado, le pido su correo electrónico y ya le mando el estimado por Excel o sea, hago el estimado en Excel y se lo mando por correo electrónico así que quiero compartirte esto, porque esto me ha ayudado mucho paisanos a agarrar los trabajos sobre todo los trabajos de PENSE, ya que ahí detallo todo lo que es material, todo, todo porque al cliente eso le gusta, le gusta ver cómo se distribuye el dinero porque no es lo mismo que llegar y decir, no pues te cobro 5 mil dólares por este trabajo y el cliente dice, sí, pero pues 5 mil dólares, pero enséñame cómo se va a distribuir el dinero porque el cliente piensa que los 5 mil dólares te los vas a quedar tú y no es así, así que tienes que aprender a detallarle, a desmenuzar bien tu estimado detállale todo lo que te vas a gastar en material, cuántas horas le vas a meter y todo eso paisano, pues todo eso te va a ayudar a agarrar más trabajos y no solo funciona para los trabajos de jardinería o de cercos de madera o de FENSE funciona para cualquier negocio, que sobre todo aquellos negocios que se dediquen a ofrecer un servicio como por ejemplo de plomería, de mecánica, de pintura que es precisamente el que te voy a mostrar ahorita tomé un modelo como de negocio de pintura, ¿por qué? porque quiero enseñarte y quiero demostrarte que también funciona para otro negocio así que paisanos, sin nada más que decir, los dejo con el video vámonos a lo que nos truje chencha ok paisanos, pues ya estamos aquí, les voy a enseñar, les voy a explicar cómo es que se hace un temple para estimados en Excel este temple funciona para cualquier negocio ya sea pues que sea digamos de servicio aunque si vendes productos también te puede funcionar, no se le puedes probar pero si este te puedo asegurar que si haces un servicio tienes un negocio que provees un servicio pues esto te puede funcionar paisanos así que déjenme enseñarles, me voy a ir acá donde dice Excel ok, vamos a esperar que se abra la página ahí está, aquí tenemos y voy a abrir este documento este es el temple que les voy a enseñar cómo hacerlo paisanos no exactamente lo tienen que hacer igual como yo lo hice pero nada más les quiero dar como la idea pues la idea para que ustedes lo hagan a su gusto, ok ok, entonces lo voy a hacer grande aquí está, aquí está y para comprobarles que puede funcionar con otro negocio ya que el servicio que yo proveo es de jardinería yo lo hice como que si fuera un servicio de pintura así que para mostrarles a ustedes que se puede hacer con otro tipo de servicio también, este es el temple que yo les voy a enseñar como les digo es nada más para que se den una idea si gustan hacerlo así está bien si no pues lo pueden hacer a su gusto pero les voy a enseñar cómo se hace ok, ok como lo pueden ver aquí tiene el nombre de la compañía la brocha feliz el logo aquí tenemos la información del cliente aquí en la esquinita, la de arriba viene siendo tu dirección tiene que tener tu dirección y aquí la información del cliente, ok aquí está y pues aquí tenemos trabajo que es house painting pintura de casa y tenemos aquí los materiales la cantidad de los materiales el costo de los materiales aquí tenemos el cuánto cobras la hora aquí tenemos la cantidad de hora que tú calculas que te va a llevar el trabajo aquí está el total de labor y el total de materiales al final en esta celda se suman y después se saca el 10% de porcentaje que yo lo hice con el 10% porque aquí se cobra el 10% y tenemos el total final, ok ahora sí vamos a abrir uno en blanco para explicarte cómo se hace todo el procedimiento desde el principio, ok enfócate paisanos aquí hay muchas funciones pero nos vamos a enfocar en estas miren en la letra tipo de letra en el tamaño de letra aquí están los colores para ponerle color a las letras si gustas aquí esto es muy importante aquí donde dice general porque cuando ocupamos meter una cantidad de dinero tenemos que venir y ponerle donde dice currency que es para monedas, ok esto vamos a usar esto vamos a usar el porcentaje también y al final también usaremos estos que nada más para darle como más vista, no? a nuestro estimado como que más presentación más caché ok también lo vamos a usar eso ya se usa al final y por aquí usaremos también este que es de insertar vamos a insertar una imagen y también usaremos si, nada más eso insertar ok ok y este a ver otra cosa aquí aquí en esta parte de arriba tenemos letras aquí en esta parte vertical si vertical tenemos números verdad entonces donde une una letra con un número se le llama celda ok mira si ves por ejemplo aquí tenemos g y el número 5 esto es muy importante también porque lo vamos a usar porque en esta parte de aquí es donde vamos a meter las fórmulas solo vamos a usar lo que son 3 fórmulas 3 operaciones que es suma que es multiplicación y el porcentaje nada más nada más es realmente muy sencillo ahorita te lo voy a enseñar ok vamos a empezar por te voy a enseñar cómo poner un título si gustas hacerlo así y si no lo puedes hacer sencillito nada más porque miren solo puedes seleccionar donde quieres escribir letras simplemente typeas y se escriben las letras tal cual no necesitas ni meter fórmula ni nada así pero en este caso para mí para mi opinión y mi gusto pues si le puedes dar un poquito más de creatividad más de no sé pues acá de caché se puede hacer de esta manera también vamos a insertar el nombre las letras ok de la compañía esa de aquí aquí donde dice Word Word Art ok vamos a escoger este ahí está aquí nos va a aparecer para ingresar el texto aquí está simplemente escribimos la brocha feliz que es el nombre de nuestra compañía toda esta información es inventada paisanos ok aclaro inventada es nada más para darles el ejemplo aquí escribimos la brocha feliz hola papichón se acaba de despertar mi hijo por eso le estoy diciendo papichón hola buenos días papichón a ver di buenos días buenos días ok para que te escuchen los paisanos ok aquí tenemos ya el nombre de nuestro negocio que es la brocha feliz ahora vamos a ponerle un fondo vamos a ponerle un fondo este de color a ver un poquito ahí está no me va a quedar exactamente como el que les mostré anteriormente pero vamos a tratar de hacerlo no ahí está y después vamos a insertar una imagen que si tienes un logo te va a servir aquí miren nos vamos a insertar este pictures this device ok ok aquí ya tenemos nuestras imágenes yo voy a usar esta que este es mi logotipo y lo voy a insertar en la parte aquí ahí está lo puedes mover y colocar donde tú quieras si ves simplemente le das click y lo arrastras donde tú quieras yo voy a preferir ponerlo aquí y lo puedes hacer más grande más chico como tú gustes paisano ok ahí está ok ahora vamos a en esta parte de aquí en esta esquina vamos a poner la información de tu negocio que es este tu dirección tu número de teléfono y si tienes un website lo puedes poner o si tienes un correo electrónico también lo puedes poner yo te sugiero que por lo menos incluyas tu dirección el número de teléfono el correo electrónico y si tienes website y si no pues así está bien ok entonces como te digo aquí puedes tú nada más escribir simplemente seleccionar la celda así y escribir tal cual es tu dirección ok vamos como les digo vamos a inventar una esta dirección va a ser inventada a ver qué le parece si ponemos ahí está ahí está ahora tu número de teléfono esto también es inventado no vayas a querer llamar a ese teléfono porque no te va a contestar ok después tenemos ahí está ese es el número de teléfono y vamos a inventar un correo la brocha feliz arroba gmail ahí está esta es la información de tu compañía aquí vamos a poner la información de tu cliente de la persona que le vas a enviar el estimado ok todo esto lo estoy haciendo en inglés paisanos porque la mayoría de los videos de las personas que ven mis videos pues viven en Estados Unidos y la mayoría que me pregunta de cosas vive aquí entonces pues me imagino que la mayoría ofrece servicios a clientes que hablan inglés es por eso que lo estoy haciendo en inglés ok aquí vamos a poner la información de tu cliente también una dirección inventada ok ahí está vive en la 99 aquí le ponemos a West ok el número de la calle 888 Avenue y que viva en la ciudad de San Pedro California ahí está y lo tenemos su número de teléfono su número de teléfono también es inventado ahí está es nada más para darte un ejemplo ahí está listo ok ya que tenemos tu información la información de tu cliente el nombre de la compañía el logotipo ahora vamos a empezar a hacer la parte de abajo vamos a empezar a armar lo que va a ser donde vas a poner el precio de los materiales las horas y este el total ok ok paisanos pues ya tengo la parte de aquí de abajo ya la tengo armada y pero no se preocupe paisanos que ahorita les voy a explicar todo todo paso a paso ok ok como pueden ver aquí puse algunos materiales no los puse todos obviamente para que el video no quede tan largo aquí este ya tengo donde vamos a poner los precios aquí el cuánto vas a cobrar por hora la cantidad de horas el labor su total y al último sacamos el subtotal el porcentaje y el total final ok aquí lo que hice para ingresar esto mira cuando tú quieras poner una cantidad para referirte a moneda se hace esto paisanos aquí aquí vamos a poner el costo del material y la cantidad ok aquí en materiales puse que yo iba a ocupar brochas rodillos y pintura este un galón de pintura ok aquí vamos a poner la cantidad de cuántas brochas ocuparíamos para nuestro trabajo ok esto como les repito esto es pues nada más esto una suposición verdad aquí vamos a ingresar que ocupamos 15 para ingresar para referirte solo simplemente quieres poner un número se hace así como cuando pones letra no ocupas nada ok 15 pero aquí si vamos a ocupar poner un precio de moneda lo que vamos a hacer es seleccionar la celda la celda F número 14 la celda F número 14 después seleccionamos ahí y nos vamos aquí a general aquí nos aparece currency ahí está le estamos haciendo saber a esa celda nada más que ahí vamos a ingresar números pues para referirnos a moneda ok que es lo que hice en esta parte de aquí donde ven los ceros y el signo de de moneda fue lo mismo que hice seleccioné y me fui aquí ok ahí está entonces para que puedan ver miren pongo cero le doy enter ahí está me lo convierte en moneda ok entonces cuando uno hace una columna hacia abajo así como aquí que vas a poner precio para no estar celda por celda yéndote acá simplemente se hace esto paisa pon tu cursor aquí aparece una crucecita y lo arrastra y automáticamente todas estas se llenan de la misma manera ¿no? ahí está mira y si tu lista de material llega hasta acá pues haz lo mismo hasta acá hasta donde llegue ok pasamos al siguiente paso aquí te voy a enseñar la primera fórmula que es aquí vamos a ocupar la multiplicación vamos a seleccionar aquí vamos a sacar su total de las 15 brochas y su costo ¿cuánto costará una brocha? digamos 12 dólares ahí está como puedes ver aquí todavía está en cero ¿por qué? porque no hemos ingresado la fórmula vamos a ingresar la fórmula vamos a multiplicar la celda E número 14 por la celda F número 14 ¿por qué? porque son 15 brochas a 12 dólares cada una entonces vamos a hacer la operación vamos aquí seleccionamos donde va a aparecer nuestro total y vamos a ingresar la fórmula cada vez que uno ingresa una fórmula se pone siempre el símbolo igual ok símbolo o signo no sé cómo se diga o cómo lo quieras decir el chiste es que es igual ¿no? el símbolo igual después ingresamos la primera celda que es E14 simplemente le damos clic y nos aparece aquí ¿ya vieron? ok y aquí para hacer una multiplicación en Excel se ocupa el asterisco se ingresa el asterisco y después volvemos a seleccionar la celda F14 después le damos clic aquí bueno ahí y damos Enter ahí está y aquí se nos hace la multiplicación ven paisanos es fácil y sencillo ahora ahora aquí como vamos a ingresar otra vez la cantidad de rodillos vamos a poner 10 rodillos ¿cuánto? a 10 dólares aquí todavía no hemos hecho la fórmula pero aquí lo que se hace es esto paisano para no estar ingresando la fórmula celda por celda simplemente se arrastra mira ahí está y automáticamente se hace la fórmula entonces como vamos a ocupar todos estos simplemente hacemos esto arrastramos hacia abajo y ya cada celda tiene su fórmula así que cada cantidad que tú ingreses aquí por ejemplo un galón de pintura que se ocupe en no sé 9 botes de un galón ¿a cuánto? 35 mira le das clic aquí y ahí está te lo convierte ¿ok? ok listo paisanos entonces ya tenemos esta parte de aquí terminada ok ahora vamos a sacar ¿cuánto vas a cobrar de labor? se hace exactamente lo mismo vamos a poner que cobras 70 a la hora ¿no? ahí está ahora aquí vamos a calcular cuántas horas se va a llevar ese trabajo vamos a poner 60 horas ok ¿y qué tenemos que hacer aquí para poner el total? pues multiplicar esto la celda I 14 por la J 14 ok ¿qué tenemos que hacer paisanos? venirnos aquí borramos ese 0 ok aquí vamos a ingresar la fórmula igual después seleccionamos la primera celda y ponemos el asterisco después seleccionamos la otra celda y ya le damos enter y nos hace la multiplicación aquí ok paisanos es lo mismo es lo mismo que hice aquí entonces ya sacamos el total de labor ahora vamos a sacar el total de materiales aquí que se tiene que hacer se tiene que sumar todo 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 todos los materiales este su total esta columna nada más todo su total de los materiales que tenemos que hacer aquí aquí si es un poquito diferente ¿por qué? porque este tenemos que ingresar todas las celdas una por una ok vamos a hacer la fórmula que es igual ahora vamos a seleccionar la primera y para la suma es es igual el símbolo pues que es una crucecita ¿no? para sumar después la otra más otra vez el símbolo más después la otra simplemente las vas a este les das clic y solita se 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 llena ahí este arriba ¿no? ok más aquí si tienes que meter todas estas estas celdas aunque no tengan nada aunque no las ocupes las tienes que meter paisanos ¿ok? más más otra vez ok y la última ok y si tienes un negocio que requiere o un estimado que requiere mucho material y tu línea llega hasta acá entonces tienes que meterlas todas hasta acá ok ya que tenemos la última simplemente le damos enter ahí está y automáticamente nos suma todo lo que tuviéramos aquí se pone acá ok listo paisano entonces vamos a sacar el subtotal el subtotal es la suma de labor con los materiales que tenemos que hacer aquí sumar la celda K14 con L14 entonces nos venimos aquí seleccionamos donde va a aparecer nuestro total y ingresamos y ingresamos seleccionamos K14 más L14 entra ahí está aquí tenemos el subtotal que es la suma de labor con los materiales ok hasta ahorita llevamos dos fórmulas ¿verdad? que son sencillas igual para sacar porcentaje es muy sencillo paisanos seleccionamos aquí y en el área de aquí de Seattle se cobra el 10% bueno al menos en la ciudad donde yo vivo se cobra el 10% ¿verdad? aquí ya depende de la ciudad donde tu vivas vamos a venirnos hasta acá primero a seleccionar el porcentaje ya está simplemente le damos clic ahora si venimos aquí escribimos el 10 y le damos clic acá ya está eso quiere decir que aquí vamos a cobrar el 10% vamos a sacar el 10% de esto ¿qué tenemos que hacer? seleccionar aquí donde vamos a poner nuestro total y multiplicar esta celda con esta celda que es I26 por J24 ¿qué tenemos que hacer? seleccionar aquí venirnos acá igual Ingrid seleccionar el porcentaje multiplicar que es asterisco por esto damos clic y ahí está nos aparece el 10% ahora ya para obtener el final total de lo que va a ser tu estimado ¿qué tenemos que hacer? pues sumar sumar esta celda con esta celda que es el subtotal con el porcentaje ok ahora otra vez seleccionamos aquí nos venimos a la parte de arriba igual seleccionamos el subtotal más que es el signo de más más el porcentaje damos enter y listo paisanos ahí está entonces pues ya está paisanos es realmente muy sencillo como te digo tú lo puedes hacer a tu gusto y también si gustas yo te puedo mandar este template ya hecho si tú dices no pues sabes que yardero si me lo puedes mandar pues hazme saber paisanos mándame un correo electrónico o déjame en los comentarios si lo quieres o si gustas hacer el tuyo o como tú lo prefieras paisanos como tú lo prefieras ok entonces para para guardar nuestro temple primero cuando lo hagas asegúrate de que todo esté en blanco o sea que no haya materiales aquí ni precios acá entonces ni el nombre del cliente verdad esto va a estar en blanco entonces para que no estés haciendo uno cada cada estimado que tengas que hacer sino que ya quede tu plantilla y simplemente la llenes y se la envíes al cliente ok asegúrate de guardarlo sin sin nada ok entonces para agregarle color para que se vea más o menos bonito la presentación vamos a hacer esto vamos a seleccionar el área que abarcamos nos venimos acá y escogemos nuestro color más bien el color que tú prefieras le damos aquí ok ok paisanos pues como puedes ver es realmente muy muy sencillo y ahí está paisanos pues cualquier pregunta cualquier duda házmelo saber por favor en los comentarios y con mucho gusto te estaré asesorando así que me despido paisanos muchas gracias por ver este video estuvo largo pero estuvo muy informativo regálame un like si te gustó el video muchas gracias por suscribirte a mi canal y nos estamos viendo en el próximo video recuerden que no es más limpio que el que limpia sino que el que ensucia hasta la próxima paisanos chao y y